Bienvenidos a mi cocina, ayúdanme a desempascar. Hola, ¿qué hacen? Comencemos. Pan de ajo. Biscocho porque a veces se me antoja algo dulce. Es guay de bucal y se siente la boca rica y bien fresquecita. Esto es de acá. Esto es para las costillitas. Mastequilla de maní. Le estoy dando duro. No traigo maní, pero eso es lo mismo. Hola, Marilyn. Ay, Dios mío. Cinnamon Apple, volví con la Cinnamon Apple porque es que no traen más nada, nada más que ahora Cinnamon Apple. Y si yo voy a Walmart y no compro una velita para mi apartamento para que huela rico, es como ir a Florida Mall y no entrar a Victoria's Secret. Vamos a prender esta por el momento. Aquí tengo otra. Una aromaterapia. Me gusta que mi apartamento huela rico. Yo les he enseñado a ustedes cómo se prende una vela, ¿verdad? Es con fósforo. Y no se sopla. Se hace así. Hello. Aprendan que yo no les voy a durar toda la vida. Bueno, vamos a ponerlo por acá. ¡Pan integral! ¡Mandarinas! ¡Vitamina C! Un pimiento porque voy a hacer, eso es lo que me falta, una rica y suculenta ensaladita de papas. ¡Vino! Voy a probar este Dark Horse. Quiero decir, caballo oscuro. ¡Vamos a probarte! ¡Ya! Lo de nevera. Lo de freezer. ¡Mmm! Conseguí las que a mí me gustan. ¡Gigante verde! ¡Oh, oh, oh! Eso es de nevera. Mantequilla, la que a mí me gusta. Pero esta es para las mazorcas. Porque las tostadas me las como con mantequilla de maní. Y ya les... ¡Mmm! Alitas, ya saben, esta va en Walmart. Esto es de freezer. ¡Ay! Salmón, porque en este apartamento se come sano y es rico. Y las costillitas. ¡Mmm! Se ven lindas. Estas son de otro supermercado. Estaba en Willows. Nada más. Voy a comprar las alitas. Las alitas. Las costillitas a Willows. Porque las probé una vez y me gustaron. Publix. Son ricas, pero son caras. Estas costillitas salieron a... 6.84, está bueno, 6.84, hay que estirar el dólar, y todo eso por los tambores, 65.74, wow, estoy loca, hasta yo estoy así, hay que estar siempre alegre, hello, yo no puedo dejar esta manía, uno, dos, tres, no, dice que no cuente, no puedo dejar esta manía aunque yo quiera, y sex on the bitch, porque yo me la merezco, una y dos, dos, que la va a darle a la boquita, parate, parate, vamos a ser más inteligentes, ahora si, me puse un calzo, las mazorcas, las bolas abuelas, ya nada, ok, esto que lo voy a, adobar, café no tengo que traer, porque todavía me quedan 17 cafés, ya que ya ves que los compré en diciembre 17, mira que bien, diciembre 17, y me quedan 17 cafés, mi mamá dice que no cuente, y eso es malo, pero, tenía que contarlo, hello, vamos a adobar esto, aquí traje un nudo raspadito, no me podía faltar hoy, hace tiempo que no lo he comprado, vamos a dejarlo para después, 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 se me quedó el salmo, será que ya estoy vieja, se me olvidó esto, no, no es eso, es despistada, o emocionada, porque gasté poco, y traje mucho, estaba para atrás, ya tengo dos más ahí, esto, no, no me gustan frías, no, la mantequilla, también es de aquí, el pan, vamos a poner encima del micro, pan de ajo, con fettuccini, pero esta vez no hice fettuccini, bueno, costillitas al estilo Marlene, vamos a adobar, las costillitas que voy a usar, para mi, para el fotógrafo, si no eran de public, él no las quería, pero ahora se dio cuenta, que estaban igual, nunca se crean, que yo le iba a pegar los dientes, eso no se hace, no se hace, ok, por aquí, están bastante congeladas, tanto que yo anduve, ya mis mitos, pues, 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 salito, poquito, pues, 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 que, pues, pero es nada más para el fotógrafo y para mi el burrón antes para que no se espante y de una vez las adobo todas y las meto al congelador o al freezer y así cogen el desfile no, no se van a quemar yo no quería usarla de mano ok Mi mamá dice que siempre que hagasle algo de la gaveta, lo laves. Yo siempre he caído en impulsión, un poquito más de huesco. Vamos a comer de esto. ¿Dónde te habré esto? Es que yo sigo impulsiones. Ok. Ok. Y ahora fuego lento. Muy lento. Ay no, vamos a usar un plato de embuste. Ay no, no voy a buscar ningún plato de embuste. Vamos a comerlo así. Vamos a darle gusto. Traje las cucharitas que me faltan. Vamos a darle un plato de embuste. Es que estoy emocionada como el escoccio. Un plato de embuste. Ay tengo que abrir las ventanas porque no me gusta el olor de comida en mi apartamento. Después se me pega en el rufelo y esto no era. Un plato de embuste. Un plato de embuste. Esta es mi dieta. Quieren rebajar de peso. ¿Saben por qué las personas engordan o aumentan de peso? Porque se miran en el espejo. Me veo gorda. Mira para allá los brazos. Mira los míos que lindo. Mis pensamientos son. Yo puedo comer de todo. Y nada me engorda. Yo nunca he tenido dieta. Nunca en mi vida. Pero nunca. Mis pensamientos siempre son. A mi nada me engorda. Yo puedo comer todo lo que me de la gana. O todo lo que yo desee. Vamos a hablar con propiedad. Para tener pensamientos. Que no sean mis pensamientos defectuosos. Esos están aquí. Esos están aquí. Esos están aquí. Esos están aquí. Comencen a comer de todo. Yo como mucha pasta. Esos tienen. Arroz. Descortes. Ay. Decía. Abacenamiento lleno. Y si hijo con el. Mmm. Con el discurso. Pues hijo me va diciendo. Si piensas. Que esto te engorda. O que todo lo que te comes. Te engorda. O que todo lo que te comes. O que a mentes de peso. Obviamente. Obviamente. Vas a seguir gordo o gorda. Pero si tus pensamientos. Son como los míos. Siempre te vas a ver igual. Mmm. Mmm. Vamos a ver para esto antes que. A ver si me llene. El almacenamiento. Mmm. I need some glasses. Lo primero que agarre. Un centavo. Salfe. Ay. Se me quita tan rico. Mmm. No me puedo controlar. Eso es lo malo que yo digo. Mmm. Ven para allá. Lo de eso me comí. Yo puedo. Quédate tú ahí muchachito. Ok. Unas más orcas. Mmm. Ok. Primero. Siempre hay que leer las instrucciones. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. hace tiempo que la expresión de mi cara el primero, nada déjame no hacer el cándalo hay nada que pasó aquí que hacemos no sé qué es maravilla aquí ay no wow qué problema es como que le cayó agua ahora no puedo ver el número y yo creo que era cuatro y si era cuatro o sea que nada más que cuatro dólares qué pasó ay dios ay dios ay dios bueno anyway yo como quiera lo llevo a que lo pasen por la maquinita y hay que saber que número está ahí esto fue lo que sucedió bueno pues gracias por ayudarme a desempacar ahora no me llamen que yo los llamo la verdad que estoy bella pero con B mayúscula bye ay así quedaron mis costillitas al sartén no me llamen que yo los llamo voy a comer rico no me llamo 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 no me llamo